Bueno loco, ya tengo el burro y el bolsito arreglado, lo mandé a reparar porque yo la verdad que suerte con los burros no tengo ahora ni tuve nunca así que ya tengo un lugarcito que me las deja pipí y cucú así que me cambiaron el automático me dijeron que estaba completamente inundado no sé cómo probablemente por la toma del capó del bolsito que le entra agua cuando lo lavo porque ni siquiera que lo estoy usando con la lluvia pero bueno vamos a instalarlo y vamos a ver si podemos poner de vuelta el bolsito en funcionamiento hasta que nos pongamos realmente con el proyecto a seguir avanzando bueno loco listo ya tengo el burro reinstalado ahora vamos a conectar la batería a ver qué pasa y si hoy el bolsito se encuentra especialmente sucio porque no para de llover y tengo un montón de boteras acá en el taller que voy a estar solucionando ya que renové dos años más acá en el galpón así que estoy re contento pero vamos a hacer que quede lo más lindo y prolijo posible para que sea lo más cómodo nuestra estaría durante dos años más bueno luego vamos a darle arranque a ver qué pasa y después el enchufo el escáner a ver si puedo borrar los códigos y anda bien o si anda bien de una vamos a ver a ver ahora sí a ver cómo sonaba este br6 no no tengo batería bueno loco ahora sí dicen que la tercera es la vencida esperemos que sea cierto no bueno esto ya hace un rato que está cargando esto dice que está a mitad de carga pero tiene 13 volt así que vamos a desconectarlo y ver si arranca la verdad que no sé qué va a ser de este vídeo pero vamos a ver si arranca primero y hoy que suena culiado me estás cargando y ahí empieza a andar mal la cuenta ni siquiera me están dando el agua y van anda guacho dale culiado bueno hoy son un poquito más parejo la segunda vez que le di arranque tal es porque hace mucho tiempo que está así tal es la bujía se está empastada de la última vez que empezó a fallar y se inundaron los cilindros de combustible el tema de por qué este auto no está andando es que muchos ya lo saben pero se ve que gente se olvida la compu está en error constante no tipo ya la compu original no va más hay que cambiar por una programable porque se pone en emergencia inunda los cilindros de combustible no al punto en que puedo doblar una biela pero sí al punto en que le cuesta andar y falla todo el tiempo y aparte que tengo la caja rota la primera no anda más y no la voy a arreglar porque ya tengo la otra no tengo que terminar un proyecto que viene llevando mucho tiempo antes pero bueno vamos a dejar que regula y un ratito ahora que parece que están dando bien así levanta temperatura tal vez lo pueda celebrar un poco cargue bien la batería con alternador y eso también a ver si podemos sacarlo de acá aunque sea no digo que lo voy a usar pero ojalá que lo pueda sacar para lavarlo un poco vamos a ver bueno loco como pueden escuchar el auto sigue fallando y no lo pude arreglar pero me estoy cuestionando en cuánto podría instalar una compu programable en el bolsito para que funcione bien porque la verdad que el único que me frena realmente de usarlo porque sacarlo en segunda no es un problema o sea el auto sale tampoco voy a correr así que aunque sea por usarlo no sé lo voy a pensar el problema que tengo que vieron en el principio de vídeo del otro día que me compré el escáner este para borrar los códigos de error de la compu original que tiene ahora el motor es que no es compatible con mi celular yo me compré ahora un iphone y cambié el android porque era mucho mejor para lo que es redes sociales la cámara fue una oportunidad así que me compré eso y no es compatible con el plan porquería está así que ahora no me funciona a no ser que consiga algún celu android para hacerlo andar no tengo otra opción no me va a comprar otro escáner prefiero realmente comprarme una efe de piola y ponérsela cuando puedo tardar una semana y un poco más ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está Eso es que está fallando como loco Que está llenando los cilindros de nafta Y está apagando la chispa básicamente Así que bueno loco, ahí lo tienen El golcito anda Pero no anda en realidad Anda mal, la compu está fallando una banda Yo tengo primera, esto es una boludez Pero o sea, lo principal es lo de la compu Y estoy pensando, mientras me caga de calor Lavando el bolsito que quedó espléndido Ahora se los voy a mostrar mejor Estoy pensando, no estaría mal poner una compu programable O sea, tendría que tener Cierta motivación, digamos, no sé Si este video llegara a 20.000 likes O algo así, iría con FTL Y diría, che loco, dame una compu Y se la pongo en una semanita al bolsito Y lo tenemos andando flama de vuelta Y ya tendríamos la etapa De la compu programable lista para el futuro De este proyecto que definitivamente Es parte de ese futuro, así que No sé, podemos ir adelantándolo Pero bueno, acá está el bolsito en todo su esplendor Recién lavadito No lo puedo secar porque no tengo microfibra La llevé toda a casa para lavarlo Pero mirá lo que quedó O sea, una lavadita y queda flama Me encanta el bolsito azul Pero, pero, pero También creo que en el futuro se le viene Un buen cambio de look Principalmente porque quiero cambiar el capot Y volver a poner el original Ya que, como les dije, el burro arranque Se acabó el automático Porque se inunda Y me parece que es porque cuando lo lavo Le entra agua, justo el burro Está ahí abajo Y nada Ya no tiene una función Era más la estética Y es un capó que me encanta Porque lo hice yo Y queda refachero Y es algo distinto Pero Podríamos ir en la siguiente etapa Por algo más original Estoy pensando tal vez Estaría buenísimo Con un poco de ayuda de los Fabi Creo que saldría rápido Así que bueno, loco Eso es todo por este video La verdad que no hice demasiado Pensé que iba a poder Lograr arreglar eso con el escáner Pero no Podría probar con otro escáner Sí Pero ya a esta altura Es como que Lo mejor sería la compra amable Porque es algo que voy a hacer En el futuro de todas formas Así que Mejor hacerlo antes que después En cuanto al BM Ya que estamos haciendo actualización En el proyecto del bolsito En el BM me faltan un par de cosas Para empezar a armar el motor Ya tengo todo lo de la rectificadora Me falta la junta de etapa de cilindros Y cambiar los aros de los pistones Porque me dieron unos equivocados No son para el diámetro de los pistones Que tengo yo Así que bueno, loco Eso va a ser todo por este video Espero que les haya sacado Alguna de sus dudas De cuanto al bolsito Y tanto mensaje Tanto comentario Que me decían Que lo use Es por eso que no lo uso Porque no están dando bien Y tengo que hacer bastante Para que quede bien Así que Ya veremos que hacemos En cuanto al resultado de este video Nada, loco Eso va a ser todo por hoy Muchas gracias por ver el video Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!